El Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 a través de su artículo 26 crea e institucionaliza lo que se conoce como la Estrategia de Abordaje Territorial EACI. Esa estrategia se encuentra liderada y coordinada por la Secretaría de Planeación Distrital. Hoy presentamos al Departamento Administrativo de la Función Pública el Premio de Alta Gerencia Categoría de Municipios nuestra iniciativa. Mediante la Estrategia de Abordaje Territorial EACI, el Distrito de Cartagena hoy se encuentra organizando toda su inversión pública, acompañados también de actores de los gremios del sector privado, de la cooperación internacional y de la sociedad civil organizada en pro de mejorar los indicadores asociados a esos cuatro flagelos que afectan hoy a nuestra ciudadanía. La corrupción, la inequidad, la informalidad y la pobreza. Hemos diseñado y formulado en estos tres meses de implementación de la estrategia 15 proyectos estratégicos que van a encaminar todo el accionar de nuestra administración. Estos 15 proyectos estratégicos están asociados a cada uno de nuestros pilares del Plan de Desarrollo y nuestro eje transversal. Cartagena transparente, Cartagena incluyente, Cartagena contingente y Cartagena resiliente son nuestros cuatro pilares, acompañados de un eje poblacional. Estos 15 proyectos estratégicos buscarán dar soluciones a las problemáticas asociadas a cada una de estas temáticas.